Si vos fueras el rey de la luna Construiría un castillo azul Y el aire sería de polvo de estrellas Para que brillaran bellas con tu luz Y de almendras y de miel para poder comer Sería la cuna del príncipe futuro rey Y yo quisiera un vestido de hadas Y el cielo sería de papel crepe Si vos fueras el rey de la luna Yo quisiera ser tu mujer Y cuidarte y abrigarte cuando estés cansado De tu trabajo nocturno De envolver a la tierra con tu luz Y mi vientre sería de pétalos de seda Para envolver a la lunita que en él creciera Y yo quisiera un vestido de hadas Y el cielo sería de papel crepe Si vos fueras el rey de la luna Pero no sos, pero no sos, pero no sos, pero no sos